Frías Promotio Mi ausencia se perdía en mi cuerpo, oh, tome tus manos como abrío y a tu boca le quitaba el aliento, oh, aquel instante, aquella magia, aquel susurro que me dice te quiero, te quiero. Mía, bendecida, solo pido que regreses conmigo, ay, dame cariño, tan solo esta noche, dame caricias, que no te demore, dame besitos, que duren hasta la eternidad, ah, ay, dame cariño, tan solo esta noche, dame caricias, que no te demore, dame besitos, que duren hasta la eternidad, ah, ay, yo me muero de amor, oh, 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 oh Mi canción de besos, mi eterna luna, una, mi principio y final Mi amor, mi paladar, mi pasión, mi lección, mi tentación Nena, princesa, cosita bonita, mi niña, te quiero enterita Eres algo impresionante, nena, no dejo de tu exerente Tuve tu orgullo con calma y tu inocencia se perdía en mi cuerpo Tome tus manos como abrigo y a tu boca le quitaba el aliento Ay, dame cariño, tan solo esta noche Dame caricias, rey, no te demores Dame besitos, que duelen hasta la eternidad Ay, dame cariño, tan solo esta noche Dame caricias, rey, no te demores No lo necesito No lo motivations, que duelen hasta la noche Este momento La conocí en un rizón Tremenda, bella, un amor Quisiera volver a verla En lo que sea por tenerla La conocí en un rizón Tremenda, bella, un amor Quisiera volver a verla En lo que sea por tenerla Todavía recuerdo aquella tarde de verano Que me fui para el sol con los primos y con mi hermano En realidad no fui a nada en especial Pero no pude evitar ver esa jeva pasar Dije guau, me gustó su caminado Una jeva americana con un flow del cibao Pa' mí que le llegó lo que yo tenía pensado Y se dio cuenta que ya la había mirado Sin pensarlo dos veces me la acerqué Sin titubear su nombre le pregunté Me dijo una vaina rara en inglés No pasó por palomo, yo le dije yes Le di pila cotorra, la puse ciento y pico Quedamos en la piscina a las cinco Cuando la vi en la tarde en bikini que de visco Y en la noche me la encontré en la rico Bailando, en la pista me mata Sudando con sus ojos de gata Porque yo gato todo mi plata Belleza tropical con un cuerpo de mulata La conocí era un rincón Tremenda, bella, un amor Quisiera volver a verla No hay lo que sea por tenerla La conocí era un rincón Tremenda, bella, un amor Quisiera volver a verla No hay lo que sea por tenerla Cuando la vi De una vez quedé hipnotizado No la puedo borrar Solo en ella he pensado Quisiera volver a verla Y tenerla a mi lado Caminar en la playa Agarrado de mano Fuera contigo todo lo daría Una noche junto Tu fila de avería Cuando me enamoré Ni yo lo creía A veces pienso Que tú me hiciste una brujería El día que te conocí Este día te manchaste Después de ese momento No he podido olvidarte Es que no sé Que fue lo que utilizaste Y mi corazón late tan fuerte Que casi se parte En realidad Yo una simple turista Pero parece modelo de revista Y aunque no he vuelto a verla Pa' mi que fue amor A primera vista Yo una simple turista Pero parece modelo de revista Y aunque no he vuelto a verla Angel Viati te necesita Yo con los tigre de un rincón Tremenda bella un amor Quisiera volver a verla Tremenda bella un amor Quisiera volver a verla Tremenda bella un amor Ella me pasó por el frente De repente Me fascinó su tumbao Tiene a todos los tigres Fustrao Casi casi loco desesperao Con un flow que adivino Ella parece la pareja del canino Para una noche de vino De algo que tire humo Y que sea fino Vamos a pasarla bien Vamos a aprender un cien Pa' reírnos en el content Y ver cuando pase la vieja Belén Mami, pongámonos de acuerdo Pero después que amanece No me acuerda Lo que anoche pasó Pero ahora estamos solos Y somos dos La con los tigre de un rincón Tremenda bella un amor Quisiera volver a verla Tremenda bella un amor Quisiera volver a verla Tremenda bella un amor Quisiera volver a verla Tremenda bella un amor Que si desnudando la noche No se si llamarte poesia No se si llamarte picardia No se si relacionarte Con la realidad O la fantasía Creo que te llamare amor Porque eso es lo que tu me das Creo que te llamare tesoro Porque tu eres mi riqueza Creo que te llamare locura Pues me tienes mal de la cabeza Creo que te llamare pasión Por esa forma en que tu me besas Dime como te llamas Dime cual es tu nombre Si me llaman reino vida De seguro te corresponde este hombre Dime como te llamas Dime cual es tu nombre Y si te llamas mía desde hoy Me llamare tu nombre Goyó Goyó El lápiz de Placido Víctor Emanuel El solero de la juventud Yo no se cual es tu nombre Díganme ya Yo solo se Que la amo Si te llamo brisa Mielos Si te llamo rosas O rojas Te gusta que te llamen cariño Yo tengo pa' regalar Y si te llamo mi nena Yo solo quiero convierte la cena Soledad jamás te llamaré Quiero que estés conmigo Dime como te llamas Dime cual es tu nombre Si te llamo reino vida De seguro te corresponde este hombre Dime como te llamas Dime cual es tu nombre Si te llamas Dime cual es tu nombre Si te llamas mía desde hoy Por las malas experiencias No creí en el amor Siempre se reencierra mala Incapaz de dar putos Pero mi vida cambió A mi lado de ayer Que me saco del abismo Y ahora soy feliz Porque te tengo a ti Desde hace tiempo niña Yo esperaba tu amor Borraste los maltratos Que el pasado dejó Gracias a ti Vuelvo a vivir Gracias a ti Me sentí de la luz Cuando vi a oscuridad Poco a poco me enseñaste a amar Y olvidar los fracasos del pasado Gracias a ti yo estoy levantado Y sigo Que bonito niña estar contigo Me gusta tu forma Me gusta tu vestido Me tiene loquito Ay, 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 ay Pensarte Toda la vida quiero acariciarte Nunca he terminado Tú te das a parte Porque tú eres mi ángel Y ahora soy feliz Porque te tengo a ti Desde hace tiempo niña Yo esperaba tu amor Borraste los maltratos Que el pasado dejó Gracias a ti Vuelvo a vivir Gracias a ti Tú estás sonando con DJ La Leona Frias Frias Promotión Vuelvo a vivir Tres Vuelvo a vivir Gracias.